¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Busca el ordenador, busca los barcos y encontraremos los contenedores! ¡Y luego los revientas! ¡Busca el ordenador, busca los barcos y encontraremos los contenedores! ¡Ten mucho cuidado, cariño! ¡Lío a la vista! ¡Busca el ordenador, busca los barcos y encontraremos los contenedores! ¡Busca el ordenador, busca los barcos y encontraremos los contenedores! Quiero al que hizo esto Voy a investigar abajo Te sigo Mírame y verás Uno más para la sala de trofeos Sí, joder Te lo mereces Detrás de ti, encanto Joder, gracias a Dios por la primera enmienda Joder, gracias a Dios Me está costando horrores pillar cacho con la historia esta de los santitos No me juzgues mal Adoro a Xander Pero esta gatita tiene que variar su dieta Además, él sabe que siempre acabo volviendo a él Tengo una señal del GPS Podemos arrastrear los barcos Lo primero que debes hacer es despegar y seguir la señal Tienen un helipuerto cerca de la gasolinera Comprueba qué hay por allí a vista de pájaro Creo que lo hice aquí una vez Como cambio ¿Qué es todo de día? Sigo a tu culito, Prieto No se toman muchas molestias para ocultarse, ¿verdad? Me entran ganas de volver a fumar Si, ahora sí es todo de día No se toman muchas veces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 He embalsamado prácticamente a todas las mujeres. Esos desgraciados allanaron mi casa e intentaron matar a Piches. Se fue en busca de venganza. Conociéndola, habrá ido a devorar a esos hippies. Seguro que está en el campamento de aquí al lado. Ese sitio apesta a sobaco y a carne procesada. Los peleles del proyecto del Edén no andarán lejos. Ve y encuéntrala, pero asegúrate de llevarte su comida Es como la fulana que tenía a Drupman en el puerto Si le das una golosina, te seguirá a todas partes ¡Venga, devuélveme a mi gatita! Te lo hacía Si ves algo fuera de lugar aquí... Todos te oímos, Nick Demasiada chachara No, 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 no Podría arreglar una acción con los ojos cerrados ¡Suscríbete! 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 ¡Ya voy! ¡Vamos a ser inseparables como Starsky y Hatch! ¡Como los Nachos y el Guacamole! O sea, si a ti te va ese rollo Tampoco quiero que pienses que... Da igual, mejor me callo y voy para allá Por si no lo sabes ¡Me encantaría cargarme a esos santitos de ahí! Solo podemos librarnos de toda esta violencia con más violencia. Es triste, pero es lo que hay que hacer. ¡Níquel volador! ¡Un tipo encantador! Me has llamado justo cuando me cortaba las uñas de los pies, pero no pasa nada. ¡La leche! ¡Sí! ¡Sarky entra en acción! ¡Oye! Debo decir que me alegro de haber echado otro par de gallucos. Prácticamente limpios. Muchísimas gracias. Ahora estáis tratando con un caballero. ¡Sarky! Te lo digo sinceramente. No sé cómo has podido sobrevivir tanto tiempo. Todo sigue igual. Pocas cosas han cambiado. Ya no hay autoestopistas. Siempre había gente con mucha cara para eso. ¡Cúbreme! ¡No hay hijos de allí! ¡Voy a darle un cabello! ¡Cúbreme! ¡Como decía mi abuela! ¡Tanos en la cabeza y te los cargarás! ¡Ha faltado un pelo! ¡Me alegro de seguir con vida! Tienes mejores vistas que nadie, Nick. No había pasado tanto miedo desde que... Registrad la propiedad. Quiero a ese puma asesino muerto. Esa loca lo tiene escondido en alguna parte. ¡Veo al objetivo! ¡Eh, hay santitos! ¡Tengo el blanco a la vista! ¡Hola! ¡Soy el señor fuerte desde el cielo! Recuerda, solo vamos a tener paz después de un montón de guerra. ¡Vaya cera! Bueno, cuando hayas... Por muy locos que estén los de la secca. Ellos no van por ahí con un puma. Estaba ya a medio piamba. ¡Cuidado! ¡Sarky ataca! Mi padre decía que las armas son como los condones. A ver a qué se refería con esto. Aquí están las cosas, ¿eh? ¡Pero huele! ¡Vale avia! ¡Vale avia! ¡Vale avia! ¡Vale avia! ¡En la secca! ¡Gracias! 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 Espero que estés conmigo. Me tenías que ocupar. Eres más listo de lo que pareces. Francamente, creía que no te volvería a ver. Pensaba que no tenías muchas luces, pero me equivocaba. ¡Ay, joder! ¡Quédate tú con la gata de las narices! He estado muy a gusto estos días sin tener que atender sus necesidades constantes de agua, comida y atención. ¡Hala! ¡Largo de aquí! ¡Ya hemos terminado! Solo espero encontrar a Piches antes de que se tampe a un santito. La comida procesada que comen le sentaría fatal a mi bebé. Piches es una bestia furibunda, pero la prefiero antes que a Mabel. Soy más de perros, pero le gusta la sangre de los santitos, y cuando quieran darse cuenta, será demasiado tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí pone que hay unas tuberías azules en el sistema que recorre la planta. Síguelas y llegarás a los motores. Ten cuidado, seguro que han echado una dosis generosa de gozo en el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 Puedes estancar el agua, pero no puedes detener el gozo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!